Tres hombres y una mujer sin vida, y una más gravemente herida fueron el saldo de un ataque armado ocurrido alrededor de las 20-30 horas de este viernes, en la calle Calvario de la Colonia Villas del Padre. Las cinco personas, que se encontraban dentro de un automóvil compacto tipo Chevy Blanco, al ver a sus agresores descendieron del vehículo e intentaron refugiarse en un domicilio, sin embargo, las balas los alcanzaron. Cuatro de las víctimas murieron de inmediato en el lugar y una más fue llevada en estado de gravedad a un hospital por paramédicos. Al lugar acudieron elementos de policía preventiva de la capital, quienes acordonaron el lugar y posteriormente lo pusieron a disposición de policía de investigación. Los cuerpos además de la evidencia balística furor llevadas al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, Asimismo, la identificación de los cuerpos ocurrió en el lugar del atentado, a donde arribaron familiares de las víctimas.